Bueno, me compra el carro, yo se lo vendo pero chan con chan, es decir, descontado No, yo se lo compro pero fiao Gracias, vamos a la vista Señora, cómpreme el carro, yo se lo vendo si le interesa Pero no lo puedo fiar Ve que es por necesidad que lo estoy vendiendo Doña Teresa Pero que es ese chan con chan Señora, cómpreme el carro, yo se lo vendo si le interesa Pero no lo puedo fiar Ve que es por necesidad que lo estoy vendiendo Doña Teresa Pero que es ese chan con chan Le vendo el carro pero chan con chan, lo doy barato pero chan con chan Si usted lo compra es que sea chan con chan, yo no lo vendo si no es chan con chan Ay que chan con chan, ay que chan con chan, ay que chan con chan, ay que chan con chan Le vende el carro pero chan con chan Señora si usted me compra yo estoy dispuesto a venderle todo, pero no le puedo fiar Le vendo el perrito mollo, le vendo el carro y le vendo el toro, pero que chan con chan Señora si usted me compra yo estoy dispuesto a venderle todo, pero no le puedo fiar Le vendo el perrito mollo, le vendo el carro y le vendo el toro, pero que chan con chan Le vendo el perro pero chan con chan, le vendo el toro pero chan con chan, le vendo el carro pero chan con chan, si usted me compra es que sea chan con chan, hay que 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 chan con chan, le vendo el carro pero chan con chan. ¡Gracias! ¡Rico! ¡Ajá! ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Ajá, madera! ¡Ajá, madera!